¡Suscríbete al canal! Bueno, mientras tanto, estamos ahí, además ven ustedes ya ahí, se asome una mano ahí del maestro, no vayas a asomarte todavía que no quiero desvelar todavía el misterio de quién está aquí, ya lo saben ustedes, va a llegar un nuevo entrenador al Sevilla Fútbol Club, Mendilibar fuera, ha hecho bien el Sevilla en destituir a Mendilibar, ha tomado el camino fácil, van a ser cuatro entrenadores en prácticamente un año, la situación es complicada, ahora se puede revertir deportivamente, evidentemente, pero las decisiones que se han venido tomando no han sido las mejores, una detrás de otra, con lo cual no va a ser fácil acertar en esta ocasión, pero sí que va a ser vital para el futuro del club hacerlo, ahí va a jugar un papel muy importante Víctor Horta, pero nos centraremos seguro en la figura de Mendilibar, recuerdenlo, no hace mucho, un entrenador que ha hecho historia con el Sevilla, lo salvó deportiva y económicamente, en su momento más oscuro, levantando esa Europa League, y también por supuesto vamos a hablar del Real Betis Balompié, que empató ante el Alavés, que no está teniendo un rendimiento del todo positivo, no vamos a decir negativo, pero las sensaciones no son del todo buenas y sobre todo tiene un problema tremendo en la defensa, hoy conocíamos que Mar Bartra se va a operar de su tendón de aquí desde la pierna derecha, prácticamente tres meses de baja, Pellegrini solo con Petzel y con Chad de Riyad, como centrales de aquí hasta que llegue el mercado de invierno, si es que no se ficha alguien libre, ¿va a poder aguantar el Betis con eso? En fin, vamos a analizarlo detenidamente, también hablaremos de Fekir, cuándo puede volver, cuándo no, pero desde luego temas muy importantes, tanto para el Real Betis Balompié como para el Sevilla Fútbol Club, para eso mesa de excepción hoy, y en una mesa de excepción no puede faltar el maestro Leandro Iglesias, don Leandro, muy buenas noches. Buenas noches, don Francisco, ¿qué tal? Hay temas importantes, te reclamo... Sí, sí, yo encantado siempre, te lo digo siempre, que estoy aquí como en mi casa y vamos a hablar de muchas cosas, ¿no? Porque están pasando, siempre pasan cosas en Sevilla, siempre pasan cosas en el Sevilla, siempre pasan cosas en el Betis, y bueno, habrá que hablar obviamente de la salida de Mendilidad y de lo que se está gastando en Sevilla en finiquitos. A modo titular, Leandro, ¿qué te parece la destitución de Mendilidad? Bueno, si lo vemos por los resultados, evidentemente yo creo que, pues sí, el ciclo para mí estaba agotado, por lo que estábamos viendo, corto pero agotado. Si lo vemos con otra perspectiva, pues es un poco triste, ¿no? Porque lo que hizo Mendilidad el año pasado fue algo que creo que pocas veces he visto en el fútbol, pero el fútbol es así, en el fútbol manda los resultados y el sevillano está bien, eso está claro. Y también el entrenador, luego lo comentaremos. Ha hecho cosas que son simpáticas y divertidas cuando gana, pero cuando pierde se le vuelven el contra. Efectivamente, no es el fútbol y hoy estás aquí, mañana estás allí. Querido Alvarito Borrego, compañero de Desmarque, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal, querido? Buenas noches. Encantado de tenerte aquí y de preguntarte, así a bote pronto, ¿qué te parece la lesión de Bartra? Evidentemente es muy negativa para el Betis, pero ¿hasta qué punto es negativa? A ver, según con la vara que se mira, si tienes en cuenta que el club desde principios de verano vendía que Mar Bartra venía a hacer la tercera o la cuarta opción del Real Betis, ¿no? Se presuponía que es que iba a tener opciones por delante. El tiempo le ha quitado la razón, se la ha dado a las que veníamos amenazando o apercibiendo de ellos. Y, lógicamente, en términos deportivos, quedarte con un solo central en nómina de la primera plantilla, porque Pellegrini ha reiterado en varias ocasiones que Chad y Real sigue teniendo ese proceso de adaptación, aunque ahora marcha forzada, sin lugar a dudas creo que es un equipo muy mermado en las dos áreas y que sin lugar a dudas está pagando. Dicho esto, confianza en lo que hay, resignarse y que los resultados lleguen. No sé si eso, querido Pedro González, qué tal, muy buenas noches, también lo ves tú como uno de los caminos, ¿no? Presignarse y a rezar porque la situación se ha puesto fea, esa es la realidad. Sí, se ha puesto muy fea y Pellegrini lo comentaba. No sé si irresponsabilidad, lo debatimos en su momento, que era un riesgo, es evidente y seguramente irrebatible. Tener solamente a tres centrales, dos del primer equipo y Chad y Real no inscrito en el Europa League era un riesgo y el Betis lo ha pagado de la peor forma posible. Va otra lesión larga, se habla de tres meses pero parece que incluso pueden llegar a ser cuatro o cinco, una lesión similar a la que tuvió Martín Montoya que estuvo, creo que fueron cuatro o cinco meses también, unas cifras por ese estilo. Así que sí, a rezar como ha dicho Alvarito, esperar que Petzela y Chad y Real estén a la altura, no solo de nivel sino también físicamente. Van a tener 15 partidos en el caso de Petzela, Chad y Real no puede jugar Europa League de aquí a enero y que el club fiche un central libre, tampoco lo veo porque es que no hay nada, un central que está libre en octubre será por algo. Fíjense ustedes, además el propio Pedro en sus redes sociales este fin de semana daba un detalle importante, Manuel Pellegrini no va a poder trabajar con ningún central en este parón de selecciones, un parón de selecciones que ya sabemos lo importante que es en el mundo del fútbol actual porque te preparas, es el único tiempo prácticamente que tienes para trabajar el equipo tácticamente, físicamente también, porque ya sabemos que es muy importante en estas temporadas tan largas que vivimos y parece que algunos analistas de las televisiones de los clubes, algunos futbolistas, les parece esto que es una cosa sin importancia, es una tontería. Lo peor es que expresan sus opiniones tomándose la licencia de insultar y de faltar a periodistas ya sean más jóvenes o más veteranos. Con lo cual yo creo que desde el club también hay que hacer en este caso el Betis alguna reflexión sobre qué cosas se pueden decir y qué cosas no se pueden decir y si hay que aceptar las críticas. Yo creo que nunca viene mal y permitir, por supuesto, a todos que tengan sus opiniones. Desde luego aquí no será donde critiquemos la opinión que tenga cada uno, excepto si se falta al respeto, que yo creo que eso siempre está fuera de lugar. ¿No, Alvarito? Coincidimos en eso. Sí, a ver, y haciendo un matiz que nadie olvide que lo más importante en el fútbol es autocrítica y aquí creo que no la hay en ninguno de los sentidos. Yo lo ponía el otro día en redes sociales, para mí es un fallo enorme que lo veo en los dos equipos que hay cero autocrítica y, por supuesto, mucho menos constructiva. Yo entiendo que, oye, los sillones calientan mucho, entiendo que, oye, que según de qué bando la propaganda pueda ser beneficiosa, no sé para qué, porque a la vista está que no funciona, pero está claro que señalar a compañeros jóvenes o no tan jóvenes, coartar incluso la libertad de opinión o incluso hay quien no permita o vea mal la entrada de ciertos compañeros o ciertos medios de comunicación a un estadio, sin lugar a dudas, es cuando menos detectable. A partir de ahí sigo, bueno, que cada uno, digamos, se la coja, ¿no?, y sepa en qué facultad de verdad vale o de verdad merece la pena y por qué está en un sitio, por qué está en otro y, lo dicho, que hay que tener un poco más de autocrítica, que no vale, incluso, yo lo decía el otro día, hay quien defendería el descenso de su equipo por tal de, ¿de qué?, por tal de un par de cervezas, por tal de un par de, ¿de qué? Y eso, claro que lo hay en esta ciudad, en los dos sitios, y eso siempre, siempre va a ser señalable, sobre todo cuando defiendes los intereses de un equipo que ni siquiera es el tuyo o que ni siquiera te duele. Entiendo que el dinero manda, entiendo que los intereses manda, creo que estoy diciendo demasiado claro, pero esta es la realidad y yo siempre a los compañeros de la ciudad, estén más o menos acertados, siempre los defenderé porque creo que es un ejercicio en el que todos estamos obligados a comprometernos, que es defender la libertad de opinión. Creo yo que por lo menos... Que nosotros también nos equivocamos. Efectivamente, no, si nos equivocamos todos, ¿no? Si el tema es no respetar la opinión que uno pueda dar, en este caso, mire, Pellegrini, ¿hay alguien en esta ciudad que no haya dicho que la labor de Manuel Pellegrini es extraordinaria de 10 y que prácticamente no se le puede rebatir nada deportivamente porque ha llevado al Betis a otro nivel, ha cambiado prácticamente la historia reciente del Betis? Pero, hombre, en algunas decisiones digo yo que se podrá opinar contrariamente sin que tenga uno miedo a que lo insulten, ¿no? A que venga un futbolista y se jaste un poquito de que, como el que está opinando, no tiene ni idea. Yo creo que eso es así, que creo que el respeto debería estar por encima de todo, creo yo. Sí, uno cuando insulta, además con la responsabilidad de hacerlo en un medio de comunicación, se desacredita solo. Yo creo que hay que tener mejores argumentos que el insulto. Y me da un poco de pena porque, sobre todo porque en esta profesión también es fácil atacar a los jóvenes, a las personas que están empezando, que tienen que tener el mismo respeto que tienen los que llevamos más años, ¿no? Y además, en el caso concreto de un magnífico profesional que está haciendo su trabajo muy bien y que habla con argumentos, no con insultos. Entonces, me parece que, además, digamos que el foro es malo y tampoco me gusta que compañeros que hayan en esa mesa no le hayan dicho a esa persona que el argumento no puede ser el insulto. Y menos contra un compañero. Efectivamente. Entonces, yo creo que es un error y espero que en el próximo programa que tengan la oportunidad, rectifiquen, porque me imagino que tendría un mal día esa persona. Efectivamente. Estamos de acuerdo. Y bueno, yo creo que si ustedes están un poquito en las redes sociales, habrán visto, es futbolista de Real Betis Valopié, en Real Betis Televisión, hablando de una forma poco acertada de un compañero, en este caso es Pedro González, que está aquí con nosotros y que yo, desde mi humilde punto de vista, desde mi humilde posición, me veo en la obligación de... Yo creo que, además, hay grandes compañeros ahí, espectaculares en la televisión del Betis, yo creo que se merece una disculpa de Pierluigi Querubino, que en este caso es un grandísimo futbolista del Real Betis Valopié, pero que yo creo que hay ciertos comentarios ahí que se han hecho que merecen una disculpa. Todos nos equivocamos. Por supuesto, seguramente, Pedro, no sé si tú quieres añadir algo, pero seguramente que se produzca. Sí, vosotros lo habéis explicado mejor que yo, seguramente. Es más fácil atacar a los jóvenes, al que está empezando, al que quizás se va a guardar la respuesta, al que quizás no te va a responder, no va a elevar la voz. Yo no tengo por qué pelearme con nadie ni confrontar a nadie, estoy muy tranquilo y con la conciencia calmada por mi trabajo. He ido a colaborar sin ningún problema a ciertos sitios donde ahora no me están tratando o no se me ha tratado de la mejor forma posible, pero soy joven, tengo las espaldas anchas, me he comido crítica muchas veces, esta vez parece que no será menos. Y un gran periodista, Pedro González, dando una información del Betis, de las mejores de la ciudad. Saludamos ya a nuestro querido Juan Antonio Pineda de Radio Marcal, que es un placer tener aquí. ¿Qué tal, Pineda? ¿Qué tal, Fran? Muy buena. Un placer estar contigo con plumas nobles, como dicen por ahí. A Pineda lo esperamos. Claro, es normal. Llame a Radio Marcal, ya saben ustedes, la red del deporte, siempre hay que estar ahí en contacto. Lo esperábamos que se retrasara un poquito en el inicio. Pineda, aprovecho ya para que nos vayamos a los futbolísticos contigo. Empezando por el Betis, porque vamos a dejar para después el tema de Mendiribar. ¿Qué te transmite a ti este Betis? Que los resultados quizás no son del todo negativos, tampoco los positivos que se esperaban, pero que acompañó un poco de esas sensaciones agridulces que tiene el equipo, se junta con un problema ahora que es real, que es ese problema de la defensa. Yo creo que el Betis se marcha al parón con mejor situación clasificatoria que sensaciones transmite el equipo. Y es verdad que el análisis de por qué está el Betis así o por qué el Betis transmite tan poco en el terreno del juego y hay veces que le falta un poquito de ambición o le faltan alternativas a la hora de pelear por un partido, el análisis evidentemente tiene muchas variantes. Y yo creo que la planificación se ha quedado corta, que el riesgo de vender a Luis Felipe, que era una operación económicamente casi rechazable, pero conlleva un riesgo deportivo, pues a la primera de cambio también por la ley de Murphy, te están afectando las lesiones precisamente en esa parcela. Y a partir de aquí, yo creo que también hay muchos jugadores que muchas veces se van de rositas, futbolistas que otros años han sido muy importantes en momentos decisivos de la temporada, que están muy lejos de su mejor momento de forma. Por tanto, si tú metes todo eso en la costelera, pues nos encontramos a un Betis que se está dejando punto entre rivales que teóricamente les tiene que ganar o que otros años les ganaba. Y a pesar de eso, bueno, está solo un partido de la zona europea. Por eso digo que creo que la situación clasificatoria es bastante mejor de lo que transmite el equipo, que a mí no me está gustando en este tramo de temporada. Os pongo encima de la mesa para que opinemos de esta situación del Betis. Yo particularmente creo que Manuel Pellegrini ha hecho ya varios milagros con el Betis, pero pedirle a Pellegrini, ahora mismo con dos centrales solo, uno en Europa League, que llegue hasta enero y que el equipo no se resienta, yo no sé cómo lo veis, pero a mí me parece ya un milagro superior, ¿no, Alvarito? O sea, yo lo veo ya muy difícil. Por eso veo compleja la situación del equipo ahora con lo de Barta. Sí, a ver, el milagro creo que hay que analizarlo con calma y con contexto, porque al final también es muy fácil, si las cosas salen mal, echarle la culpa al club y si las cosas salen bien, yo soy el salvador. Que también al final todos jugamos en esa posición y al final todos nos beneficiamos del discurso. Primero porque creo que es un problema que tiene varios culpables y yo creo que también Pellegrini debe hacer autocrítica porque es cierto que para mí Pineda ha dado la clave en términos futbolísticos, lo peor del Betis es que no da la sensación de ser superior absolutamente a nadie. Antaño, el año de la Copa del Rey, y si me apuras, el tramo inicial del año pasado, al Betis se le adelantaba en el marcador y todo el mundo sabía que el equipo iba a remontar porque tenía mimbres para ellos. Y a día de hoy hay ciertas situaciones que yo no entiendo, como seguir confiando en un portero, no solo porque llegue lento o porque le falte ese plus de celeridad, sino que porque con su jerarquía y su experiencia no puede poner dos rechaces en el corazón del área. Eso es lo primero que le enseñan a un portero y sobre todo por apostar también por algunos futbolistas que han demostrado que más allá del corazón y del sentimiento no rinden sobre el terreno de juego. Creo que debe mover el árbol, él lo está intentando y hay cosas que no funcionan. Ahí creo que también tiene su parte de culpa el entrenador, que por supuesto ni mucho menos será el culpable, siempre lo he dicho, creo que hay que lavarse prácticamente un poco la boca para hablar de él a tenor de lo conseguido, pero por supuesto también hay que señalar al club. Primero porque yo es lo que digo siempre, por la falta de claridad. Como decía antes, se nos ha vendido o se ha vendido, que Bartra venía en un rol mucho más secundario de lo que al final tiene que asumir, amén de las historias relacionadas con la ampliación de capital, con las necesidades económicas, con las deudas que aún tiene que asumir el club y sobre todo porque es que al final el tiempo ha dado la razón, ha cometido irresponsabilidad en ciertas parcelas. Yo entiendo que el equipo necesitaba una renovación, entiendo la salida de canales porque hay cosas que ya no funcionaban, entiendo la salida de Guadmi, hay cosas que ya no funcionaban y te abro quizás de puertas para adentro, quizás algún que otro futbolista que siga a día de hoy en la plantilla también se ve envuelto en ese tipo de cosas que no funcionan, pero al final lo que importa es la pelota y mi resumen, como decía Pineda, para mí la situación clasificatoria dice mucho o es más beneficiosa de lo que realmente el equipo está ofreciendo sobre el terreno del juego. Leandro. Yo todavía mantengo una expectativa alta sobre el Betis, sobre el proyecto de Planeta, a mí me parece que está... Además, creo que todos coincidíamos hace un mes, en que se había hecho una planificación buena y han llegado jugadores nuevos al Betis y se han ido jugadores con un rol importantísimo dentro del vestuario. Hasta el 31, ¿no? Porque después ya lo de Luis Felipe ya cambiaba un poco el tema de la planificación porque claro, era irrefocable, pero es la clave. Claro, pero se mezcla la necesidad de vender con la de sostener mejor el proyecto y bueno, son cosas que el Betis tiene que asumir, es decir, cuando hay una oferta importante por un jugador tiene que salir porque hace falta dinero. Yo sigo confiando totalmente, esto es un proyecto que se tiene que hacer, que hay jugadores interesantísimos que todavía no están dando a lo mejor el máximo de su rendimiento, que ha habido un problema evidentemente con la salida de Luis Felipe, ahora con la lesión de Bartra y que se va a encontrar a pelear en un problema. Bueno, el Sevilla también, por ejemplo, ha tenido muchos problemas en la parte de atrás, la temporada pasada le han mermado, pero la temporada es muy larga, yo creo que también si aguanta un poco diciembre está cerca, incluso algún futbolista que pueda estar en paro que pueda cubrir esa plaza y los problemas del Betis son, para mí, básicamente, no son tanto de juego, quizás le falta un poquito más de personalidad porque se han ido jugadores muy importantes dentro de ese vestuario, como Canales y como Joaquín, incluso como el propio Luis Felipe, le hace falta un delantero que meta goles, eso lo sabemos todos, porque ni Borja ni Gualean José están. Lo demás, a mí me parece bastante, de verdad, me parece consistente, independientemente de los resultados, a medio plazo. O sea, no me parece ahora mismo que, o no creo, que se tenga que ser tan, tan, tan crítico con el Betis, con este Betis ahora mismo. Independientemente de los resultados, yo creo que hay una exigencia, eso es evidente, yo creo que hay una exigencia, eso es evidente, pero hay que tener un poquito de paciencia también y hay que valorar algunas circunstancias particulares que está teniendo el equipo como las que ya hemos comentado. Fíjate, Leandro, que yo estoy de acuerdo contigo. Efectivamente, por eso lo decía, es verdad que la sensación, la sensación no es del todo buena en el equipo. Entre otras cosas, perdona, y perdona que te interrumpa, porque es que recientemente tenemos el partido contra el Valencia, que el Betis le dio un repaso al Valencia y eso hace nada. Que es verdad que el fútbol son resultados, que es verdad que de un partido a otro, que es verdad que el equipo fuera no da señales, que es verdad eso, que le falta a lo mejor esa contundencia. Pero hay otras cosas también buenas que estamos viendo en el equipo. La irrupción de Sandiao, por ejemplo, y yo, insisto, o Abde o Isco. Bueno, Abde tenemos que hablar. No, bueno, me refiero Abde como proyecto. Abde no está, es la verdad. Bueno, no está, pero el otro día marcó un golazo. Sí, sí, vale. También ha sido suplente. El Betis le falta de Esperanza. Si entra en detalle, si me parece bien. Un jugador que, por cierto, un jugador, dicho lo cual, que no quería aportar muchísimo al Betis, que ha sido un jugador espectacular, pero que todavía hay que encajarlo ahí. Sí, pero que hemos estado llenándonos la boca con que Isco ha sido en VIP todos los partidos del arranque de liga, que el otro día marcó un gol, que está en su mejor momento, que es que aquí somos pasionales para lo bueno y para lo malo. O sea, ahora nos vamos abajo del todo y luego nos vamos... El otro día, cuando Abde marca el golazo, parecía ya que de repente se había metido y se había enchufado. Y ahora otra vez, te quiero decir que es que, claro, yo entiendo el nivel de exigencia que es muy bueno para el crecimiento del equipo. Pero hay cosas también, o sea, lo de Luis Felipe, si tienes que vender, tienes que vender. Es que no tienes más remedio. Te han hecho una superoferta. Seleccionar a Bartra pues tiene un problema, evidentemente. Claro, es que no tiene la plantilla, es que tiene un problema, es que tiene un agujero con él. Es que el club está casi en bancarrota. Es que, claro, son muchas cosas y con todo y con eso, creo que todo el mundo ha valorado positivamente la planificación que ha hecho Ramón Planes. Yo estoy de acuerdo contigo. Todo. Pero ahora yo le pregunto, por ejemplo, a Pedro. Pedro, dos cosas. Una, ¿cómo se soluciona este problema que tiene la Pellegrini teniendo dos centrales y uno solo de Europa League hasta enero? ¿Cómo se soluciona? No se puede solucionar. Un central libre, dudo muchísimo que hay algunos, está Mustafi, está Jeroen Boateng, está Zoufedal. La única manera entonces de inventarse, la única manera es de que Pellegrini se invente un central. O sea, un jugador como Marroca que se quede. Que el equipo, los once, no solo aparezca centrales, responda como tal, que se saque hacia delante la solución o la situación, mejor dicho, y que en enero se fiche a otro futbolista. Pero otra opción, ahora mismo, insisto, aunque no se fiche, no sé, no sé qué opción puede haber. No parece, de alguna que sea atractiva, que sea que mejor es lo que hay. De hecho, Víctor Ruiz me parecía la mejor y si firmamos por el español y todavía no ha jugado, o sea que, imagínate cómo tiene que estar ese mercado de jugadores libres que es lo más normal, son jugadoristas que no tienen equipo. La solución es a, el equipo al completo que responda a este Betis, y atrás un Marroca, un Guido, y de momento, es que estamos en octubre y tener la fortuna de que Petzela y Chad y Riad no tengan ninguna molestia que es extraño. O sea que durante 15 partidos domingo, jueves, domingo, jueves, Petzela y Chad, aunque Chad no está en Europa, estén disponibles, sobre todo el argentino que se patea a medio mundo cada vez que va con la selección, la probabilidad de que suceda... Es que yo entiendo lo que decía Leandro, pero Leandro dice hay que vender a Luis Félix, efectivamente es verdad porque el club necesitaba económicamente y la planificación era buena, pero ahora nos encontramos con que en mitad de octubre el Betis tiene hasta enero y no pucha a nadie. Podía pasar, el Betis tiene hasta enero, la realidad es que tiene un central puro, el cuarto central que lo acompaña y que en Europa no lo puede acompañar, con lo cual yo creo que la única solución para Pellegrini, además seguro que el ingeniero le está dando vueltas a eso, es inventarse un central de un jugador que sea de su confianza, que entendemos que puede ser Marroca en esa posición. Porque mira el filial, en el filial, ¿por qué en estas situaciones el filial no puede responder para una rotación intersemanal? Hay varios nuevos esta temporada y de momento, por ejemplo, Novel Mendy debutó otra vez con el filial, salta al primer equipo, queda lejano. Yo lo veo muy complicado que tiré de gente el filial para partidos de primera edición y además me parece que es un marrón para los chavales y que en algunos casos puedes hasta sentenciar la carrera de un chaval si lo colocas y fallas o comete algún error grosero. Yo lo veo tirando de lo que tiene ahora mismo, Chad y Pesela en Liga y en la competición europea tendrá que tirar de Marroca que nos consta que es lo que más le convence o lo que menos le disgusta. Pero luego es verdad que hay una cosa también importante, Pellegrini, después de los parones de selecciones, nunca ha sido amigo de alinear, por ejemplo, a los que han cruzado el charco. Por ahorita está en Barcelona. Bueno, y el partido contra la Real Sociedad, cuando se copa y dejó aquí dos cuadras. También en Sevilla sí descubría a Goodell de central y fue jugado con más rendimiento el año pasado. Eso es lo que te digo, por eso pongo el foco a Marroca. Pero es que decía Pineda, es verdad, decía tirar en Liga con Chad y Riyad y con Pesela, pero Pineda, yo no sé si yo veo más incluso centrarte en Marroca ahora que además no ha ido a la selección y apostar por un centrano porque imagínate, yo entiendo que para la estructura defensiva de un equipo que Chad y Riyad juegue un partido, que después juegue otro en Europa, además que cada tres días, no sé, yo lo veo complicado. Yo lo veo complicado. Yo creo que va a tirar de los dos centrales que tiene en Liga. Luego en Europa se tiene que inventar uno porque no tiene inscrito al otro. Y sobre todo, por ejemplo, vamos a ver lo que hace después del parón, porque entonces tendría que ir contra sus propios principios si juega Pesela el partido de titular. Aitor Ruizbal. Aitor Ruizbal. Vamos a inventarnos la... Sí, ponéis todos caras pero que al final yo solo digo que el único que cuadra es el partido Marroca. Pues fíjate que yo tengo constancia que en algún que otro entrenamiento ha probado por ejemplo ahí a Juan Miranda que precisamente no brilla por la solidez defensiva pero sí es un chico que va bien por alto, que tiene cierta envergadura pero es que yo creo firmemente que el problema o el principal talón de Aquiles del Betis no está ni mucho menos en el eje central y me explico, yo llevo... Para mí el gran problema del Betis aparte de la falta en la creación es que Pellegrini no puede modificar ese doble pivote sobre todo porque buena parte de los problemas defensivos del Vietten no vienen solo por el eje defensivo sino que vienen por los carriles que para mí sin lugar a dudas no es que sea la zona más endeble del Betis es que probablemente no esté ni entre los 10 mejores equipos de primera división los carriles los laterales y eso hace que tenga que jugar constantemente con el doble pivote que tengan que corregir las desconexiones de los laterales que al final los centrales jueguen a tumba abierta y que lógicamente muchas veces salgan en la foto de hecho todos coincidimos con que probablemente uno de los futbolistas más en forma del Betis actual es Germán Pesela y Chad y Ríaz desde luego tampoco está desentorando que es un problema claro está que hay soluciones también yo también compro el discurso de Leandro creo que hay que ser mucho más optimista porque el Betis tiene argumentos de sobra para mí el problema está en la claridad decía Leandro que el Betis estaba en bancarrota bueno sí puede estar en causa de disolución pero según la ampliación de capital que aprobaron los béticos o según lo que vendieron en esa ampliación de capital una vez se apruebe el equipo tendría un superávit patrimonial de 2 millones de euros luego 3 días después en la presentación de AFDE se dijo que no que eso tampoco solucionaba los problemas económicos como no lo solucionaba el préstamo a Pricoa como no lo solucionaba el CVC como no lo solucionaba las ventas de Alex Moreno pero dicho eso y volviendo al tema deportivo está claro que ahí hay carencias pero creo que también hay mimbres y al final si respeta el físico para mí lo de la Europa League no es un problema porque creo que el Betis tiene plantilla para quedar primero con la gorra con la gorra porque en los dos partidos no lo está demostrando pero con todo y con eso para mí es mucho más equipo que el Ranger y el Esparta el problema principal viene en la liga pero ya te digo para mí la merma de verdad del Betis no viene tanto por el eje central sino por los carriles que creo que le está haciendo mucho daño al esquema y al propio equipo muy rápidamente que nos vayamos a public Pedro ¿cuándo vuelve el Fekir? Fekir bueno habrá que preguntárselo al míster en principio iba a volver después del parón de selecciones habló de una lesión muscular más o menos podemos intuir que un par de semanas mínimo y eso en este tipo de etapas después de los parones entre Liga y Europa League son 4 o 5 partidos o sea que veremos y entiendo que será ahora el equipo más cauto en ese sentido todavía claro podemos estar hablando de noviembre ¿no? principio de noviembre una cosa así pero bueno evidentemente después de Fekir tendrá que ir evolucionando y no pretendamos ver al mejor Fekir en cuanto vuelva ¿no? enseguida seguimos aquí una pausa publicitaria vamos al tema Mendilibar su destitución del Sevilla sus posibles sustitutos aquí en Grada 101 seguimos aquí en Grada 101 hemos analizado la actualidad del Real Betis a lompié esos problemas de Vartras esos problemas defensivos hay que seguir teniendo confianza en el equipo de Pellegrini evidentemente porque los resultados no están siendo del todo negativos pero vamos a ver cómo trabaja el ingeniero en este parón porque va a ser importante de cara a lo que viene como va a ser importante también que el Sevilla acierte en la decisión en el sustituto de José Luis Mendilibar ayer comunicado al filo de las nueve nueve y pico de la noche cesando a Mendilibar como entrenador del primer equipo pregunto en la mesa lo primero ¿acierta el Sevilla Pineda con la destitución de Mendilibar? sí, rotundo creo que era el momento de destituir al entrenador que simplemente por un motivo muy sencillo con el fútbol son los resultados y no le acompañan 8 de 8 me parece un bagaje muy pobre para un equipo con el Sevilla y el balance total de Mendilibar además del título evidentemente es a un 30 y pico por ciento de victorias creo que es un balance muy pobre para un equipo que es el cuarto presupuesto de España a partir de aquí pues habrá que mirar un poquito más arriba cuatro entrenadores en un año yo creo que los que tienen que tomar la decisión del sustituto de Mendilibar es para echarse a temblar porque han demostrado que no están capacitados para decidir sobre el futuro del Sevilla o que esas decisiones en un porcentaje muy alto suelen ser erróneas y le están costando al Sevilla deportivamente mucho socialmente muchísimo y económicamente pues no te quiero ni contar Leandro la situación es complicada porque independientemente yo creo de que sea cierto o no que eso va a marcar el futuro próximo y no tan próximo del Sevilla que son cuatro entrenadores en un año yo entiendo que hay veces que te puedes divulgar que bueno que ha pasado Monchi que ya Monchi no está que se apostó en una parte por San Paolo y no salió bien tampoco nadie se esperaba que lo de San Paolo saliera tan mal que algunos no estaban convencidos de que Mendilibar continuara después de la Europa League pero lo cierto es que son cuatro entrenadores en un año yo no sé si tú ves el problema el problema era Mendilibar o es que el problema va más allá bueno vamos a ver si Mendilibar ha creado problemas es que no gana partidos tú hubieras destituido y yo o lo hubieras aguantado un poco más no hay que buscar un revulsivo para el equipo eso es evidente y todos sabemos que no puede echar a un vestuario ni el Sevilla ha tenido capacidad para reestructurar la plantilla lo que está claro es que Víctor Horta no quería que se quiera a Mendilibar eso seguro no quería que se quiera a Mendilibar lo que pasa es que Mendilibar es una imposición social y deportiva por el gran éxito del año pasado pero no como proyecto ni el Sevilla lo que pasa es que hay que asumir que esa transición agradable para salvar agradable entre comillas en la situación crítica del año pasado para salvar un equipo se convierte en un éxito sin precedentes creo casi en la historia del fútbol estamos hablando de una cosa muy seria lo que hizo el año pasado Mendilibar entonces tiene que seguir pero como proyecto si al director deportivo que también llegó tarde un poco a la planificación por todo lo que pasó con Monchi se le da la posibilidad de hacer otra plantilla de tener una mejor posición económica de no tener la rémora que tiene el Sevilla de contratos evidentemente cambia todo cambia absolutamente todo pero con lo que tiene ha hecho lo que ha podido y una de las cosas que era un mensaje que además es popular era justo los jugadores querían y pedían a grito a Mendilibar y cada vez que le ponían un micrófono decían que tenía que seguirlo además en el escenario público de la celebración después de la rueda de prensa con esa efervescencia después de ganar un título y eso es imparable entonces el Sevilla lo tenía que asumir y ha venido lo que ha venido el problema del Sevilla no es el entrenador yo creo en general el problema del Sevilla es la construcción de la plantilla la plantilla ha tocado techo pero tocó techo hace mucho tiempo lo que pasa es que el año pasado ese impulso del entrenador ese cambio esa llegada de un hombre en el que todos creían de ese hombre de paz ¿no? de cercanía ¿cómo se fuma eso? divertido ¿cómo se fuma eso? bueno pues porque los jugadores son realmente buenos el Sevilla tiene una plantilla muy buena pero a esos jugadores los tienes que hacer jugar y Mendilibar ha conseguido ha hecho magia con esos jugadores magia me refiero que le ha trasladado una confianza que no tenían antes la han desarrollado en el terreno de juego haciendo partidos estratosféricos o eliminatorias estratosféricas como la de la Juve ganando una final imponiéndose porque tienen muchísima calidad pero esos jugadores ya no tienen el hambre que tenían hace años hay situaciones en el vestuario que habría que analizar y que habría que desmenuzar pero tienes que mantenerla entonces yo creo que el problema del Sevilla y el foco hay que ponerlo en la plantilla que tiene que son no hombres pero ahora mismo yo creo que el Sevilla necesita otra cosa necesita mucho lukevaquio gente con mucha con ganas nuevas con fuerza con proyección lo demás está agotado el proyecto del Sevilla para mí y mira que yo he disfrutado con esos jugadores creo que tanto como todos viéndolos competir en la Europa el año pasado y levantando otros títulos que son los mismos pero es que se han equivocado muchas cosas en la rueda de prensa pero decía y lo dijo en el primer partido juegan cuando quieren juegan cuando quieren tienen calidad cuando quieren cuando se motivan y no puedes estar con el látigo todos los días motivándolos si vienen equipos como el otro día el Rayo si juegan andando en la liga de fútbol profesional te gana cualquier equipo y eso eso está estudiado está pensado en el club eso lo saben pero no pueden hacer otra cosa tienen que mantener la plantilla porque hay un defecto de forma que está en los contratos que está en la situación económica del club y que bueno que al final gana un título y también tienes que respetar que gana un título pero hay que ser valiente ¿quién le pone el cascaba al gato de decir gano un título he hecho a Mendilibar tengo personalidad y ahora me arriesgo a perder 10 partidos con lo que aprieta con la asistencia que tiene la afición del Sevilla con lo que aprieta el Sevilla primera pregunta que pongo aquí sobre lo que dice Leandro Alvarito tú entiendes porque yo estoy con Leandro además había una frase aquí del gran Oliva que yo creo que es la realidad Mendilibar se renovó solo ganando la Europa League le faltó imprimirse en el papel y firmarlo con este boli pero hay algunos que piensan que a la directiva le faltó valentía porque no creían en él para despedirlo aunque en ese momento fuera popularmente como decía Leandro muy difícil ¿tú crees que le faltó valentía a la directiva o es que era imposible hacer otra cosa que no fuera renovar a Mendilibar? Seguro en qué contexto lo analices para mí lo de Mendilibar no es más que un capítulo del cúmulo de despropósitos que el club lleva gestando en el último año cuando tienes a cuatro entrenadores en 368 días para ser más exactos y dos directores deportivos es que algo no funciona ¿no? al final hoy el público bajó el pulgar con Mendilibar lo entiendo dos partidos ganados en el tiempo reglamentario de los últimos 20 al final eso en un club que con la exigencia y la ambición que debe tener el Sevilla es impermisible pero al final creo que el foco hay que ponerlo mucho más allá primero cuando hablamos de un vestuario muy probablemente que se vea con la potestad de poner y quitar a entrenadores creo que también hay que señalar un poco más arriba porque no al final creo que cada uno tiene que tener su labor y su cometido y no puede llegar un consejero y poner a un entrenador otro consejero decidir quitarlo y otro proponer un futbolista para firmarlo cuando no es la labor o el cometido de todos ellos hablando de Mendilibar al final no se fue valiente es que eso es una citura muy complicada sí que creo que todos veíamos y lo hablamos el año pasado justo después de la celebración que a ver yo creo que al final Mendilibar cogió un muerto lo recuperó y firmó una heroicidad que creo que hay que subrayar las mayúsculas y honores al que lo merece luego hay que analizarlo con claridad claro Mendilibar funcionó en esa catarsis porque simplificó el mensaje se le dijo aquí plan A plan B venía de un vestuario que no creía en el entrenador y al final oye esos futbolistas buenos válidos que te compran ese mensaje que tenían esa ambición y esas ganas ese plan A de presionar arriba de simplificar de llegar mucho más cantidad que calidad pero al final cuando la situación se estabiliza y debe funcionar más la cabeza que el corazón al final no ha habido creo que que mimbre y sobre todo porque creo que no había confianza entre las partes la gestión de la planificación no ha habido confianza entre ningunas con la rémora de los salarios altísimos de futbolistas que se pedían creo entendido que que el pida Lucas Bollé no se trae luego hay nombres encima de la mesa es decir para mí un cúmulo de desconfianza y decisiones tanto arriba como al último futbolista que ratifican o dejan a las claras que oye que hay que mover el árbol pero claro ni se puede echar a 25 futbolistas ni se puede cambiar el consejo de administración entonces sí que es una situación en la que al final siempre el señalado es el entrenador y por supuesto con los números en la mano debería haber de hecho yo creo que habría salido en el Metropolitano le salvó un chaparrón y al final alargar la agonía creo que que era dilatar mucho más el problema que tiene el entrenador Pedro tú también lo hubieras destituido mi sensación es que dentro del club si Montiel no mete aquel famoso penalti en la final ante la Roma Mendilibar no está en julio entrenando al Sevilla en pretemporada la impresión era esa que dependía de ganar la Europa League la acabó ganando por suerte pero si un club no confía en un entrenador me parece no sé si cobarde pero si tú como tú has comentado falta de valentía no destituirlo sin ningún tipo de problema y sin complejo y saliendo a explicarlo lo ha dicho Alvarito es una tesitura muy difícil porque has ganado un título que es algo muy importante y con Mendilibar por supuesto como principal cabeza visible por supuesto por la situación que levanta que arrastraba el equipo pero es verdad que un club es quien pone entrenadores y está en su pleno derecho si no confía en esta figura por esta razón esta, esta y esta lo destituyo comienza un proyecto de cero y se ha hecho otras veces y me la juego con lo que yo pienso que es lo mejor para el club pero tener un entrenador le pasó con Lopetegui en verano hace unos años con una escasa credibilidad a nivel institucional es que eso después nunca sale bien está visto y comprobado tú te plantas en julio con un entrenador en el que no confías haces 10, 15 o 20 fichajes si quieres que eso después nunca ha funcionado bien y en la vista hasta los resultados yo es que creo que el Sevilla tenía la idea de que Mendilibar durara solo hasta mayo o hasta junio desde el momento que lo ficha de hecho se deja muy a las claras que el contrato es para 12 partidos que se le va a poner un salario muy bajito para no hipotecar al club lo que pasa es que se encuentran con algo que no esperaban que es que el entrenador levanta la UEFA Europa League yo creo que al igual que a Mendilibar lo destituyen los resultados a Mendilibar lo renuevan los resultados ni solo ni nadie simplemente los resultados son los que renuevan al entrenador porque cuando tú ganas un título es imposible destruirte un entrenador es imposible pero se ha hecho Pineda yo estoy contigo pero se ha hecho es muy complicado pero ahí está pero ahí está la cuestión es muy complicado esa te hubiera extrañado que Mendilibar hubiera salido fuera claro es muy complicado pero se ha hecho todo el mundo no quería o sea todo el mundo el proyecto no entró desde luego asumía asumía que lo tenía que tener pero no era la idea y se ha hecho yo te digo que es muy complicado es muy complicado pero entonces yo te pregunto en ese sentido tú puedes llegar a entender a los que hablan de falta de valentía en la directiva para tomar esa decisión porque no sé si una falta de valentía o falta de yo estoy contigo que es muy difícil o algo de sensatez es posible no sé a la directiva del Sevilla se le ponen a achacar muchas no muchísimas cosas pero creo que esto es complicado de achacárselo es verdad que que luego si preguntabas dentro de puertas para adentro te decía todo el mundo que el entrador se renova solo que al final lo renova el título de Guefalo Pelig o el penalti de Montiel pero bueno al final en el fútbol hay una cosa muy clara las cosas que surgen con dudas y sin convencimiento el 95% de las veces salen mal y aquí hay otro ejemplo y es que decía lo decía Pedro es verdad que además venía también muy reciente y muchos seguro no caímos con ese efecto de Mendilibar que yo estoy con lo que decía Álvaro me parece una gesta histórica y yo creo que Mendilibar pasa a la historia del Sevilla porque bueno pocos entrenadores no casi ninguno por no decir ninguno lo cogía el Sevilla como estaba en el peor momento y lo salvaba económica y deportivamente lo vuelvo a recordar porque es que el Sevilla estaba en puestos de defenso bueno hemos visto a otros clubes españoles grandes se me viene a la cabeza el deportivo se nos viene a todo caer en un año malo descenso y bueno en los problemas económicos te mete eso que el primer año todavía lo salva pero que después eso es una ruina absoluta con lo cual bueno no les digo nada lo difícil que era que el equipo volviera a la Champions el cambio económico estamos hablando de más 40 menos 40 por poner un ejemplo con lo cual estamos hablando de una cosa espectacular pero dicho lo cual es verdad que se había hecho otras veces otros clubes si impusieron ese acto de valentía que a lo mejor lo mataron en su momento y cesaron al entrador es verdad que parecía realmente difícil Pedrito pero yo no sé si tú tienes en la cabeza lo que decía Leandro de que son los jugadores los responsables jugadores jugaron cuando porque vino Mendilibar no querían a San Paolo y se pusieron a jugar pero yo me pregunto si Mendilibar hizo jugar a esos jugadores hace tres meses porque ahora no juegan es una cuestión de plantilla seguramente porque es complicado creer más allá de la motivación que el Sevilla le dé los dos repasos que le da la Juve o el repaso que le da el Manchester United aquí en el Pijuán y que a los cuatro o cinco meses el Rayo le dé un repaso le gane a las palmas de aquella forma fuera de casa prácticamente nunca responda verdad que el equipo sobre todo por los fichajes estaba empezando a levantarse más pero por resultados no había por donde cogerlo yo también estoy con Leandro que quizá es el momento de una limpia de plantilla caras nuevas tener esa energía nuevamente y unos nuevos líderes del vestuario que siempre es importante cuando pasan ciertas etapas también es muy difícil al nivel de dirección deportiva y más tal y como ha estado el Sevilla este verano con los descartes con los fichajes con los refuerzos que necesitaba llevarlo a cabo y esta temporada tendrá que tirar con los mismos líderes de los últimos años pero también es verdad que ellos mismos han demostrado que cuando quieren jugar hacen partidos muy buenos y se pueden hinchar yo es que creo lo del vestuario es relativo porque si un vestuario quiere echar un entrenador no hace la segunda parte que hace el otro día contra el Rayo de un vestuario que quería remontar el partido yo no creo que haya sido una cama al entrado yo no lo creo yo sí me parece que ahí quizá falta algo de motivación extra también hay muchas alineaciones y muchos planteamientos donde él ha tirado de la vieja guardia y gente que no puede jugar juntas cuando muchas veces alinea de forma conjunta tres o cuatro futbolistas veteranos que le falta ese ritmo son futbolistas que no pueden jugar a lo que quiere Mendilibar que es una defensa en campo contrario un centro del campo que presione alto para eso necesitan jugadores más jóvenes jugadores más físicos por tanto creo que ha habido una falta de lógica en los planteamientos de Mendilibar conforme a la idea de fútbol que él tiene y luego una falta de alternativas tremendas que el Sevilla ofensivamente hablando se ha dedicado a colgar balones durante la mayoría de los partidos y colgar balones y otra vez y otra vez muchas veces jugando con un solo delantero centro contra tres centrales que eso es prácticamente imposible de que Enesiri ganaba balones por arriba por tanto yo creo que más allá de todo eso que hemos comentado creo que futbolísticamente también había motivos por los que despedir al entrenador que le conoció por Mendilibar él siempre ha dicho que él iba a centrar 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 50 veces alguna remataré es un discurso un poco pobre para un Sevilla bueno eso es pobre hoy cuando pierde pero era maravilloso cuando decía que él no venía a hacer raíces cuadradas sino que venía a sumar y a restar y que si tenía jugadores de 1'90 que balones colgados y eso el año pasado le dio un título entonces si era si era un discurso extraordinario de un entrenador con un método antiguo pero que había encajado en ese momento tampoco pero bueno los resultados sí demostraron que era extraordinario era acorde al momento era acorde al momento lo que ha dicho Álvaro de acorde al momento de acorde al ritmo muchos centros fútbol de ese tipo pero eso durante una temporada entera sostener ese ritmo y ese corazón que tiene el equipo ante un radio en casa no lo está teniendo ahí vamos pero se demuestra que son los jugadores los que al final con un método determinado y con un entrenador determinado en un momento determinado cambian absolutamente el chip y entonces sí se pone en el mono de trabajo y entonces sí esa empatía y ese feedback con el entrenador funciona en el campo ahora la regularidad de esta plantilla lleva diciendo dos años que no compite dos no uno porque no es este año es que el año pasado era Lopetegui luego fue Sampaoli y no son se ha criticado mucho por ejemplo a Sampaoli o se criticó el final de Lopetegui pero que son entrenadores contrastados a nivel mundial uno entrena al Real Madrid otro a la selección argentina entonces ¿es cuestión de los jugadores o no es cuestión de los jugadores? yo creo que sí que es evidente que sí hay fines de ciclo y el Sevilla no puede ahora mismo por también lo mismo que Mendilibar es decir si Mendilibar gana no lo puede echar pues tampoco puede echar a lo mejor a Rakitic que ha hecho los tres mejores partidos del año en los momentos claves Rakitic no lo puede echar sobre todo por el contrato que tiene yo no quiero señalar a ningún jugador Pineda quiero decir que no digo Rakitic porque Rakitic yo lo he visto ni contratos pero es que entonces si nos ponemos así un montón de jugadores en el Sevilla mayores no, pero termina termina no, te digo que no pongo el ejemplo de Rakitic porque se me ha abierto la cabeza el año pasado sí que es verdad que cuando el equipo perdía la criticaban pero luego coge la pelota que el día contra el Cádiz en el descuento que el equipo está en descenso y mete el gol y es un alivio y un respiro y acabó bien la temporada acabó bien la temporada no es cuestión de señalar a uno u otro sino a un concepto si tampoco yo voy a decir es que los jugadores vas a la guardia es que los jugadores no sienten los colores es que lo de siempre el típico tópico es que no quieren correr si están corriendo si tú lo has dicho si es que los partidos van a tumba abierta intentan tener la pelota le faltan otras cosas el armazón la fuerza el hambre la gana la energía eso para qué están los directores deportivos para darle palmaditas de la espalda a los jugadores cuando ganan no para pensar cuando tienes problemas y hacer una plantilla competitiva que no genere los problemas y saber y detectar que es su obligación cuando llega un cambio de ciclo y tomar decisiones sin que pese eso es un buen director deportivo y tener estrategia tener capacidad de estrategia con lo que tienes y si no pues no ahora venimos que Horta quería cambiarlo todo lo que pasa es que Horta llega tarde primero en una situación heredada y un lastre importante y un lastre y un problema que cuando Horta va arriba y dice a ver los contratos a ver la situación que tenemos y a ver la economía del club ya sabemos lo que había con lo cual no puede rescindir contratos tan fácilmente se tiene que ir al último día a negociar luego ya podemos entrar en otro detalle ver si lo que ha fichado al final con lo que tenía mejora las prestaciones de la plantilla o le da un aire nuevo o ver si a lo mejor el fichaje de Mariano es un futbolista que viene aunque venga muy barato y por una temporada porque evidentemente no ha jugado y cuando no tiene ritmo de competición lo normal es que te lesiones pronto y eso es una rémora para un vestuario vamos a ver si a ese tipo de apuestas le salen o la apuesta de Sergio Ramos pero para mí el mérito de un director deportivo es detectar el problema antes o avisarlo o advertir yo creo que Sevilla tiene un problema para mí de plantilla eso ha tocado techo ya no hay más yo creo que este año como terminan muchos contratos importantes eso en cierta medida se va a aliviar no te digo solucionar porque para solucionar hay que fichar bien pero al menos aliviar porque se van a ir claro es que estamos hablando de Víctor Horta pero de cara al futuro pero os quiero preguntar una cosa hablabas de la plantilla Leandro ¿qué os pareció el cambio de Fernando? la actitud de un futbolista que prácticamente yo no le quiero tirar casi ejemplar pero no sé si refleja un poco Pineda algo la tensión la tensión en desacuerdo con tu opinión en Twitter yo estoy totalmente en desacuerdo o sea el palo no es ni mucho menos para Fernando es lamentable y vergonzoso a mí me parece es lamentable y vergonzoso y torpe y de entrenador que ahí demuestra que no tiene capacidad ni nivel para tener ese tipo de jugadores que son top top a nivel internacional de cambiar a un futbolista ¿qué pasa? que el entrenador no puede cambiar pero el entrenador ¿pero qué le estás pidiendo? ¿cómo vas a criticar a un entrenador por cambiar a un futbolista en el descanso? pero eso es un disparate y una torpeza máxima eso es tirarte piedra en tus dejados eso es ridículo pero además ¿qué necesidad hay de humillarnos eso te puede parecer de generar un conflicto de generar un conflicto público ¿qué necesidad tiene de cambiar a un jugador que da la cara por ti? un jugador intachable intachable con el resultado final pero tú no puedes criticar a un entrenador por tomar una decisión cuando el equipo el equipo se estaba viendo que se estaba desangrando que podrá parecer que se equivoca o no pero un jugador no puede hacer eso pero por favor un jugador no puede hacer lo que hizo Fernando con Mendy Lima un entrenador bueno tiene que saber gestionar desde el mensaje que ha sido por cierto bastante malo en los últimos tiempos era divertido el año pasado pero ya no era tan divertido cuando pierde pero eso es otra cosa pero vamos a ver tú crees que es normal que a Fernando porque tú estás diciendo el gesto el problema es que Fernando le hace así el gesto es el más educado que he visto en mi vida el gesto es para tirarle la bota Fernando un jugador como Fernando un jugador como Fernando sabía perfectamente la situación que estaba Mendy Lima y sabía que lo mataba haciéndole eso sabía que lo mataba con la grada pero como vais a decirme si yo pero primero partiendo de la base de que Fernando ya digo que me parece un jugador ejemplar a mí me sorprendió mucho la reacción porque él con lo vetrado él sabía que lo mataba pero que señala y humillado pero si nadie le iba a echar la culpa a Fernando señalado y humillado un futbolista pero hombre que la grada no le iba a echar la culpa a Fernando tú te crees que le iba a pitar a Fernando perdona no voy a entrar ni en la torpeza de Mendy Lima alguien le iba a pitar a Fernando le iba a echar alguien la culpa a Fernando de cómo estaba el equipo pero no se merece que alguien le haga pasar por ese ridículo pero que ridículo pero yo es que no veo el ridículo yo tampoco Leandro tampoco lo veo tan dramático parece mentira pero que drama 35 el equipo está perdiendo 0 a 2 se señala a Fernando pero obviamente por el bien del equipo y Fernando como uno de los líderes del vestuario debe entender que no le está señalando para mí sí claro pero porque se está jugando el entrenador en ese momento piensa que quitar a Fernando puede mejorar el equipo por favor y humilla a un futbolista pero que humillar pero por qué eso es humillar a un futbolista no no pero eso es para ti pero no humillar a un futbolista una decisión de un entrador nunca puede ser humillado humillar a un futbolista humillar a un futbolista para darle respeto se le falta el respeto absolutamente no se merece no se merece un jugador de esa talla que un entrenador como Mendilibar lo siente en el minuto es el entrenador del Sevilla una falta de respeto el entrenador del Sevilla está por encima de un jugador del Sevilla no se puede cambiar jugadores estamos hablando de la autoridad de Mendilibar o de la autoridad perdona estamos hablando de la autoridad el que tiene que venir ahora cuidado el que vaya a venir que no vaya a sentar perdona el que no vaya a venir si se equivoca en el planteamiento inicial solo digo eso si se equivoca en el planteamiento inicial el entrenador que vaya a venir que no se le vaya a ocurrir cambiar a nadie antes del minuto 45 y mucho menos un peso pesado porque hombre vaya falta de respeto que le metan 4 no 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 hombre no yo te voy a decir una cosa estoy argumentando mi opinión sobre el hecho de que Mendilibar sienta a Fernando en el 37 y tú has hablado del gesto de Fernando que no te gustó y me parece yo creo que el gesto está fuera de lugar ¿cómo está fuera de lugar? no pues a mí el gesto es que haga el lugar de lo que quiera a mí el gesto de Fernando me parece bien me parece no cuesta totalmente es que lo que tú criticas yo entiendo que lo puede hacer lo critico solo faltaría que Fernando no pudiera decirle a su entrenador que se ha equivocado a un entrenador hacele así y echarle la grabación por supuesto que sí pero no se le diga que está bien yo para mí mi opinión pero es una reacción como consecuencia de una mala acción yo lo entiendo pero no puedo decir que eso esté bien yo entiendo a Fernando si yo lo entiendo pero no puedo decir que esté bien hacerle el gesto despectivo ese ¿cómo que no? para mí no está bien para mí no está bien en su situación jugando a 100.000 revoluciones en el campo te quitan vas perdiendo 0-2 te señalan o sea te está diciendo es que para mí no lo señalan ¿cómo que no? pero ¿cómo que no? para mí no lo señalan es que intenta disfrazar la rueda de prensa ¿cómo que no lo señalan? para mí no para mí no me lo parece no lo quita quita el medio centro defensivo del equipo no lo señalan alguien te quiere quitar por favor antes de que te indire más conmigo te voy a poner un caramelito para que te vegas para que terminemos sosegadamente este segundo bloque es que le has pegado unos palos al poco de Fernando no mentira mentira tú sabes dónde jugó tú sabes dónde jugó a Fernando perdón tú sabes la carrera de Fernando y como jugador lo íntegro y lo que va a dar Sevilla no se merece eso solo por aclarar no sabía que era el representante de Fernando está usted faltando la verdad es que el tuit saca el tuit perdóneme usted donde te refiere a esto de Fernando y le pega un palo tremendo pero no hace falta que la gente vaya a mi twitter no hace falta que la gente vaya a mi twitter yo lo voy a decir aquí y lo voy a simplificar como si mañana en la cope pican a Manuel Lama que es una retransmisión lo voy a simplificar muy fácil yo solo dije que Fernando se había equivocado con el gesto porque yo entiendo que el entrenador tiene derecho a rectificar y que puede cambiar a un futbolista sin que le forme el lío más grande del mundo y que sin que ese futbolista se sienta el más señalado del mundo porque yo particularmente pienso que la grada del Pijuán no iba a culpar a Fernando por el partido de Sevilla mi opinión dicho lo cual me queda un minuto y quiero preguntar rápidamente el nombre que creéis que sería el sustituto de Mendilibar acertado Alvarito el acertado sí el que tú pondrías para mí en Zomareca don Leandro rendimiento inmediato Fernando no vale decirlo yo creo que será un buen entrenador en el futuro a lo mejor bueno bueno estamos de acuerdo en eso rápido rápido yo creo que rendimiento inmediato Marcelino es que no hay otro Pedro me deja dudas pero la única opción viable es Marcelino a mí me gustaría ver a Ira Ola tiene contratos es difícil pero me gustaría verlo es verdad que a ver son varias opciones son varias opciones y Ira Ola pero luego a Machín que es el mismo perfil y pegaba palo permite el mismo perfil claro y Ira Ola es del mismo Fernando no es que vaya a ser un pedazo centrado es que seguramente ya dirige en el campo y es un futbolista histórico del Sevilla también con lo cual además he reiterado 70 veces que me parece un futbolista con un comportamiento ahora recula para que te dé entrevista la ciudad deportiva no hace falta a ver si cuando atienda a la sexta lo meten más tiempo a ver si cuando atienda a la sexta lo meten más tiempo que después metemos solo el corte del Madrid y del Barça nos dio un titular muy interesante que quiere retirarme de Sevilla nos vamos nos vamos de esta hay que relajar un poquito maestro muchísimas gracias por darte aquí soy plaza yo también te quiero Alvarito Borreón muchas gracias por estar aquí a ti querido muchas gracias muchas gracias seguimos aquí en grado 101 seguimos aquí en grado 101 después de una pausa publicitaria que siempre viene para tomarnos un respirito porque ahora tenemos un tema importante ya lo saben nuestra parte polideportiva en la que intentamos fijarnos en esos clubes de Sevilla que están haciendo una labor absolutamente espectacular en su disciplina pero que no siempre tienen los focos que merecen vamos a hoy a acercarnos un poquito al badminton en Sevilla que tenemos mucho y muy bueno también van a venir después el querido Álvaro Muñoz Edusa Niña para hablarnos de todo lo que ha sido esa salida de Mendilibar del Sevilla de nuestro fútbol provincial pero sin más tenemos invitados de excepción esta noche Antonio Molina primer entrenador director técnico del badminton Las Rinconadas que tal Antonio muy buenas Hola buenas noches encantado de tenerte aquí y yo encantado también y muy satisfecho de que se haya acordado de nuestro deporte ahora vamos a presentar a la querida Paula Sánchez que ha sido la que ha hecho la gestión para que Antonio esté aquí Antonio estamos hablando así una pinceladita inicial un equipo 12 veces campeón de España Sí la verdad que el club Ámbito Rinconada pues desde los años 80 viene cosechando muy buenos resultados a nivel nacional y también internacional ganamos la liga ganamos la liga 12 veces 10 de forma consecutiva ahora llevamos unos 8 o 9 años que somos subcampeones no logramos ganarla al IES la orden de Huelva y bueno también llevamos las dos últimas temporadas que nos hemos subido al carro de ganar la Copa Iberdrola que es la competición máxima a nivel nacional de femenina y bueno muy contentos por seguir luchando en los primeros puestos de España Ahora quiero que nos cuentes un poquito cómo funciona el club cómo podemos acercarnos allí a la Rinconada y disfrutar lo ha dicho Antonio del mejor badminton nacional que se dice pronto pero no es fácil antes presento Paula Sánchez ¿qué tal? Muy buenas noches ¿qué tal? Muy buenas noches Frank Encantado de tenerte aquí para que charlamos un poquito con Antonio y nos cuentes nos cuentes también una historia que nos trae a los béticos que se queden ahí ¿no? Hombre efectivamente todo el que sea bético que sepa que sea así muy sensible que se queden porque tenemos una historia de estas que nos gustan de estas que te tocan ahí la parte más sentimental y que nos hace echar alguna que otra lacrimilla De lo bueno al final de lo que representa el sentimiento con el que vivimos aquí ¿no? El fútbol el deporte en este caso el Betis el Sevilla quédense porque más merece mucho la pena historia padre hijo bético quédense ahí Antes presento Lorena Santana ¿qué tal Lorena? Muy buenas noches ¿qué tal? Buenas noches Frank Lorena hemos tenido además este fin de semana la carrera de la mujer qué evento más bonito con tanta gente por las calles ¿verdad? Digo además muy multitudinario y me parece espectacular que desde hace ya muchos años siga siendo digamos Sevilla ese foco Esa referencia Es verdad que vamos a ver también imágenes de lo que fue esa marea rosa inundando las calles de Sevilla pero volviendo al badminton Antonio yo quiero preguntarte porque la gente que le coge un poquito de más lejano el badminton estamos hablando de que la rinconada tiene equipo máxima categoría o sea esto no es fácil Bueno sí nosotros comenzamos por allá por el año 86 que no éramos club éramos una sección de un club polideportivo municipal que había en la rinconada a partir del 89 nos hicimos ya club independiente y logramos el primer título en el año 91 a las puertas de los Juegos Olímpicos de Barcelona ya ha llovido ganamos 91-92 por diversas circunstancias yo me marché a Madrid con el equipo nacional yo he estado mucho tiempo entrenando al equipo nacional español entre otras cosas y cuando ya me volví para Sevilla pues en la década de 2000-2001 volvimos a empezar a ganar la liga y bueno hemos estado ganándola toda la década del 2000 al 2010 y bueno la verdad que no solamente ganar es difícil yo creo que lo más difícil es mantenerte tantos años en la élite e intentando por todos los medios que muchos de los jugadores que han pasado no solamente por nuestra disciplina o nuestro club sino por otros clubes andaluces y nacionales y sobre todo representar también a nuestro país a nivel internacional muchos jugadores que han dado grandes logros deportivos al momento de España han sido criados en la disciplina y en la escuela de tecnificación de nuestro club en Las Rinconadas Mira te Antonio que antes de seguir profundizando en el club me ha dicho un parito que tú es que también eres seleccionador de Argelia Sí, bueno llevo vinculado al club bueno a la Federación Argelina de Bamington desde 2017 fue como una casualidad si a falta un entrenador internacional que fuera allí a desarrollar un poco el Bamington estuve allí casi cinco semanas y en esas cinco semanas pues se se dieron muchas circunstancias el Comité Olimpio de Argelina habló conmigo me sedujo la posibilidad de estar desarrollando el Bamington en África en aquel entonces Argelia no había ganado nunca la Copa de África la hemos ganado tres veces seguidas y bueno yo creo algo habrá tenido que ver dice uno dice uno algo hecho bien pues simplemente ha sido el talismán pero bueno en estos momentos también muy concentrados tenemos dos parejas argelinas que si no pasa nada van hasta los Juegos Olímpicos de París 2024 y bueno muy enchufado en esa historia que quizás pueda ser lo último que haga a nivel internacional también hay que empezar a pensar a recoger un poco de amarrar y dedicarte un poco más a estar en casa y a estar con los tuyos que 40 años son muchos si no has estado fíjate Antonio es que te iba a preguntar por eso una persona que lleva tanto tiempo como tú dedicado al Bamington lo decía solo relatando lo que llevas a cabo eso ya supone mucho tiempo fuera de casa ¿no? ¿cómo has vivido tú el haciendo un pequeño resumen este el crecimiento o la evolución que ha tenido el Bamington aquí en España? bueno pues cuando nosotros nos hacemos cargo de la selección española ¿no? que era comité o comité español de Bamington cuando nace la Federación Española es pues bueno a 4 o 3 o 4 años de los Juegos Olímpicos de Barcelona ¿no? a partir de ahí empezamos a hablar quizás un poco más en tema profesional ¿no? cómo vamos a desarrollar nuestro deporte para que de alguna forma pues seamos un deporte reconocido y sobre todo querido ¿no? a nivel a nivel español ¿no? la verdad que tanto a nivel andaluz a nivel nacional hemos sufrido mucho ¿no? mucho porque hemos estado siempre en la cola de las subvenciones la cola de elegir o tener horarios buenos para entrenar afortunadamente la llegada de Carolina Marín al mundo del Bamington una chica que bueno empezó en Huelva pasó por el centro de tecnificación andaluz que estaba en la rinconada ubicado también estuvo viniendo era muy pequeña venía periódicamente los fines de semana para irse adaptando al centro de ahí saltó directamente a nivel nacional a la residencia de Joaquín Bulme y afortunadamente yo creo que Carolina si hubiera nacido en cualquier otro país hubiera sido también campeona del mundo de Bamington me lo llevas innato en ella ¿no? entonces eso nos dio quizás ese plus que también aunque sea un poco un poco chocante decirlo la federación ha sido capaz de aprovechar todo el tirón de los éxitos de Carolina esperemos que Carolina ahora en los Juegos Olímpicos de París vuelva a estar en la lucha por las medallas porque yo creo que le va a quedar esos dos o tres años como mucho más para su retirada ya tiene 30 años las dos rodillas operadas pero bueno creo que afortunadamente para nosotros después de todo el trabajo que hemos hecho muchos de los dirigentes y sobre todo personas que como se llama ahora somos frikis de este deporte yo llevo 45 años en el Bamington y he pasado de ser jugador entrenador sobre todo entrenado por vocación como dice un gran amigo mío pero directivo por obligación porque tampoco somos tanto los que estamos dirigiendo estamos apoyando este deporte para que siga creciendo Antonio te quería preguntar por eso por las figuras de Carolina Marín que además pasó por las instalaciones como tú me has dicho de la rinconada que ha supuesto para Andalucía para el Bamington en concreto o Nubense y para aquí para Sevilla Carolina Marín decías tú que un poco que podía haber supuesto incluso mucho más porque se podía haber aprovechado más esa es la sensación que tú tienes para que te hagas una idea el club de Carolina que es el I es la orden del mismo barrio de la orden nunca había ganado la liga incluso ellas jugando en contra de nosotros nunca nos habían ganado el momento de que Carolina irrumpe a nivel internacional pues yo creo que Huelva consigue un plus consigue sobre todo el patrocinio directo del ayuntamiento de Huelva que le da bastantes bastantes euros para poder conformar el equipo que tiene es un equipo que es semiprofesional con sus directivos muchos de ellos viven del Vaminton y 3-4 jugadores de la orden pues son semiprofesionales y viven del Vaminton nosotros somos un municipio de 40.000 habitantes no los podemos incluso ni comparar con Huelva Huelva es una capital de provincia y bueno nosotros hemos seguido luchando Huelva se ha conseguido incluso tiene dos clubes la Federación Andaluza ahora mismo está en Huelva el Palacio de Deporte de Huelva que se lleva el nombre de Carolina Marín tiene una instalación una sala exclusiva para jugar a Vaminton Carolina sin querer ha ayudado mucho al Vaminton 1-2-6 y al Vaminton Andaluz también eso te quería preguntar antes de dar la palabra a Paula que te pregunte ¿qué se puede hacer Antonio para mejorar el Vaminton en Sevilla? ¿tú qué es lo que pides como miembro ahí en la rinconada que está al pie del cañón cada día? bueno nosotros a nivel provincial ya te digo en estos momentos en Sevilla hay 4 o 5 clubes dados de alta y compitiendo a nivel competición lo que es mundo federado pero realmente en estos momentos lo que le hace falta a la Minton Sevilla no es que hay instalaciones no solamente en la capital sino en la provincia que tenga horarios flexibles para poder entrenar y principalmente un circuito provincial donde aquellos practicantes y amantes que no quieren competir a nivel federado puedan jugar los fines de semana a este deporte yo creo que sería ideal para volver a tener sobre todo un tejido asociativo en vínculos al Vaminton importante en la provincia bueno yo quería preguntarte Antonio viendo que seguramente habrá muchísimos jóvenes adolescentes y demás que les pueda gustar este deporte me gustaría preguntarte en qué plan deportivo tenéis vosotros como Vaminton La Rinconada el tema de acoger a jóvenes promesas y cómo las formáis pues mira nosotros desde el propio club tenemos nuestras escuelas de iniciación y tecnificación que funcionan en La Rinconada todos los días de la semana entre las 5 y las 10 de la noche tenemos horario en el pabellón municipal Fernando Martín pero además tenemos convenios con centros escolares de Sevilla Capital para que puedan practicar allí y después puedan venir algunos días con nosotros concretamente está el colegio público San José Obrero que está en La Macarena ahí tenemos una escuela ubicada que funciona lunes miércoles y otra en el IES quinto centenario muy cerquita del palacio de exposiciones que funciona martes jueves y después ya los jugadores o los futuros jugadores o alumnos de esas escuelas los viernes pueden pasar por La Rinconada y conocer ya en vivo a los jugadores que compiten tanto en División de Honor como Primera Bronze que es el segundo equipo nuestro entonces se puede ver que está claramente que vosotros el club Bambino de La Rinconada estáis muy comprometidos en formar a jóvenes promesas en el Bambino claro nosotros además el único quizá la única puerta abierta que nos queda intentar formar el máximo posible de jugadores que puedan representar a Sevilla y a nosotros en cuanto a competiciones por equipo después el Bambino es muy parecido al tenis la competición es individual y bueno ellos compiten para estar más arriba o más abajo en el ranking en este caso nacional o internacional pero a la hora de competir por equipo hay que estar en clubes que tengan ese empaque y quieran seguir jugando la división dolor Antonio a mí me gustaría hacerte una pregunta más personal y es ¿de dónde te viene a ti esa pasión por el badminton? porque como hemos estado hablando antes por desgracia es un deporte más minoritario y es un país España es un país donde la tradición es futbolística básicamente bueno pues yo vengo de una familia deportiva al 100% y bueno criado en un colegio los AESA 9 de Triana donde allí se hacía deporte sí o sí y bueno debido a mi relación con el deporte pues nos enteramos que hay un curso de monitores de badminton que organiza la Diputación de Sevilla en el año 83 creo 84 y bueno nos inscribimos mi hermano y yo y desde ahí yo me enganché yo el badminton no lo veo como un deporte lo veo como un vicio estamos enganchados distintas drogas y la mía es el badminton ha sido el deporte durante toda la vida soy deportista y bueno y consumo deporte a diario el que sea a nivel televisivo y después el badminton para mí es un vicio porque ves como hay jugadores que están menos dotados físicamente que tú y son mejores que tú y eso es en las horas que se dedica a la técnica a la técnica y a la táctica de este deporte un deporte de combate donde no hay contacto pero la estrategia es fundamental Antonio quería preguntarte ya acercándonos al plano deportivo ¿cómo están los equipos que al final están llevando el nombre de Sevilla por las máximas categorías del ámbito? Sí, bueno nuestro primer equipo el año pasado fue subcampeón de la liga nacional conseguimos plaza directa para la Copa de Europa fuimos medalla de bronce en los juegos lo que es el campeonato de Europa de clubes y nuestro equipo femenino este año hace tres semanas ha conquistado por segundo año consecutivo la Copa Iberdrola es una competición femenina 100% donde se juegan tres individuales y dos dobles y efectivamente nosotros llevamos dos años que todas nuestras participaciones que han sido seis ediciones hemos conseguido podio pero en las dos últimas hemos conseguido el título realmente la salud del equipo absoluto es buena nuestro gran problema es compaginar ese primer equipo con el segundo hay muchos jugadores que ven que no van a saltar al primer equipo entonces hay una fuga quizás de jugadores que se van a otros clubes para disputar divisiones inferiores pero bueno nosotros estamos intentando por todos los medios que este año volvamos a tener un segundo equipo competitivo y una cantera que bueno que no hace poquito hemos conseguido buenos resultados en competiciones territoriales y nacionales que también es importante lo último Antonio bueno aparte de en primer lugar las expectativas que tú tienes de cara este año con los equipos y después lo que tú quieras con ese mensaje que tú quieras lanzar a los sevillanos que nos están viendo bueno imagino de que está ahí el bambito de la rinconada está ahí que cualquier ayuda cualquier afluencia de público mientras más crezca mejor para para la verdad que cuando te sumerges en la competición en el calendario de competiciones que tenemos a lo largo de toda la temporada pues quizá no te da tiempo a pensar en otras cosas yo creo que el equipo este año pues igual que todos los años va a intentar por todos los medios conseguir el título que para eso lo conformamos y son quizá los objetivos más importantes de la entidad después a nivel de promoción a nivel de sobre todo de categorías de base la idea es intentar por todos los medios que sigamos teniendo jugadores que nos puedan representar no solamente al club sino a Sevilla y Andalucía en competiciones nacionales y bueno a partir de ahora me comprometo a que tengáis información con tiempo para que podáis invitar a los sevillanos que vean algún encuentro de división de honor en las instalaciones del Fernando Martín podría contar cómo es la competición podría intentar transmitir qué se siente pero realmente lo importante es ir allí a verlo in situ es un deporte sumamente espectacular sobre todo en las modalidades de doble y aquellos que no hayan visto nunca a Badminton en directo van a quedar encantados y una vez que estén encantados allí mismo les diremos cuándo y dónde nos vemos para poder practicarlo muchísimas gracias Antonio es un placer a vosotros muchas gracias por vuestra invitación y que nos acerques al Badminton a la rincolada ya lo saben ustedes de campeones de España campeones de Europa en fin Badminton del bueno sevillano además en el club de Badminton la rinconada antes de que se vaya Antonio Paula cuéntanos rápidamente o enséñanos qué es lo que grabaste el otro día en el Villamarín pues mira el otro día estuvimos perdón por la boca que tengo que ver poquito no hace falta que hables mucho si va a estar para el sentimiento va a estar pues tú sabes que a mí me gusta mucho hablar pues el otro día estuvimos en los alegraños del Benito Villamarín cuando disputó el Betis el partido contra la Esparta de Praga para la fase de grupo en la Europa League y pues allí como nos gusta relacionarnos con nuestro público a ver que nos podemos encontrar esas historias que nos gustan nosotros pues fuimos a una familia bueno en este caso un padre y un hijo que se llaman igual José Luis los dos y nos enseñaron lo que es el verdadero sentimiento de ser bético de que venga de padres a hijos y a nietos o sea sentimiento bético en familia Joaquín por parte de doble vamos a ver ¿cuánto tiempo lleváis siendo ustedes del Betis? bueno yo he sido de los años 70 estuve hasta los 90 socio en voladizo y lo he retomado otra vez hace 10-12 años que aquí mío ya empezó otra vez al gusanillo y ya el que viene pica y ya estoy igual con niños chicos yo vengo venimos de Huelva toda la semana a ver el Betis de hecho como bien dices que es que pensando todos los días se ducha con el himno puesto ya es la fiebre del Bético y eso obviamente tú lo has heredado de tu padre yo he heredado de mi padre mi padre del suyo está al final como bien dice el lema de padre a hijo de abuelo a nieto en fin yo creo que es una religión y el sentimiento desde que llega desde que baja ve a la gente la donfanda luego en el campo el himno los goles son sentimientos que al final la flor la piruja te pone de gallina a cada momento el Betico se nace se hace y después también que se disfruta en familia que yo aprovecho el venir al Betis para el ratito que le saco a mi padre en la semana porque con el estrés de vida que llevamos el venir el camino el charlar de nuestras cosas es el ratito que tenemos para compartir después de una semana frenética pues estar los dos juntos y vivir de nuestra pasión del Betis también los amigos que hacemos aquí ya con tantos años los que nos sentamos toda la semana pues ya creamos un vínculo nos preguntamos cómo está cómo está la semana en fin muchas cosas hacemos amigos una familia y el Betis al final va más allá así es y nada mucho Betis la emoción solo de hablar un poco de cómo compartes ese sentimiento en este caso Betico con tu padre gran historia de que nos ha río muchas gracias Paula Sancha seguro que le ha parecido eso al querido Álvaro Muñoz que ya está por aquí Álvarito ¿qué pasa? muy buenas noches ¿qué tal? buenas noches Frank ¿cómo te dejo para el final ahora? porque quiero que me cuentes bien todas esas cosas que están pasando por ahí que la gente no ve con Vendilibar y bueno esas guardias no tan tuyas de buscar los protagonistas ahí es que la verdad que yo no me lo esperaba tampoco aquí en mitad ya de octubre una guardia de cubrir 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 no te han dejado descansar lo suficiente desde verano todavía para nada yo creo que el coche estaríamos ahogados porque no se esperaba este rendimiento tan rápido y está el pobrecito un poquito mal acuérdate taller grupo La Negrilla el neumático de máxima categoría y mecánica rápida me pasé el otro día muy bueno vale pues eso entonces ya me deja más tranquilo porque ya tienes el coche a punto si has pasado por allí pero en cualquier caso Edu tú también sé que te queda el calavera tienes mucho tienes muchas citas que acudir y hay que ir con el vehículo en condiciones es correcto podemos ir de cualquier manera o sea ustedes grupo La Negrilla mecánica espectacular querido Dussaniña cuéntame lo hemos debatido en el programa pero quiero escuchar tu opinión ¿acierta el Sevilla con la salida de Mendiliba? a ver yo no sé si acierta o no eso nos lo va a decir el tiempo y nos lo va a decir también el sustituto pero tú lo hubieras echado exacto yo creo que no sé si acierta pero sí que era lo necesario 11 partidos esta temporada dos victorias una de ellas sufriendo ante el rayo y la única holgada ante el ante el Almería 5-1 a un equipo que no ha ganado ningún partido en lo que llamamos de temporada los números hablan por sí solos el problema puede venir con sus sustitutos y ya el Sevilla de eso el año pasado hizo un máster cuando echa Lopetegui el que viene lo hace lo hace bueno precisamente por eso te quiero preguntar Edu a ver ¿qué te dice a ti el tema de cuatro entrenadores en prácticamente un año? por eso te he preguntado ¿esto es la culpa de Mendilíbar? ¿esto viene del club? ¿es difícil? yo creo que ni toda la culpa es de los entrenadores ni toda la culpa es de los jugadores yo creo que es un poco el todo yo creo que al final hay unos problemas accionales en el Sevilla que llevan muchísimo tiempo y ahora es cuando de verdad se están notando de hecho todo el mundo sabe que el fichaje de San Paoli no fue obra de Monchi y sí de José María del Nido Carrasco es un secreto a voces y creo que bueno esas intromisiones en las labores de la dirección deportiva pues al final se pagan caro son cuatro es cierto que lo veníamos hablando las últimas semanas Mendilíbar renueva en verano pero yo creo que Mendilíbar toda la dirección deportiva toda la directiva no estaba convencida de que Mendilíbar era el encargado de liderar un proyecto a las primeras de cambio pues obviamente te vas te vas a la calle si hubiese ganado en Eindhoven hubiese ganado el otro día ante el partido del del sábado hubiese seguido pues puede ser pero es que esto es fútbol y al final los resultados son los que manda pero te pregunto quiero una pregunta muy profunda tú conoces bien el sevillismo tú ahora mismo tienes la sensación de que este Sevilla puede salir adelante solo con el acierto del entrenador o la situación te parece ya tan complicada que no eres optimista en eso yo sí soy optimista con el Sevilla y de hecho soy optimista porque creo que el Sevilla en los últimos partidos ha demostrado una pequeña mejoría y creo que este año los fichajes se están cuajando yo creo que Luquevacchio ya ha demostrado lo que puede hacer Sou ha demostrado que es un futbolista muy válido si no hay paciencia con el entrenador Pedrosa lo ha demostrado pero es que es verdad que cuando hablamos de equipo de élite y lo que creo que se ha equivocado Mendilíbar mucho en los últimos partidos ha sido en el tema de las rotaciones en el tema de no crear un equipo compacto serio yo creo que al final los buenos juegan siempre en el Real Madrid y en el Barcelona la época del Barcelona de los Iniesta siempre jugaban los mismos y el Madrid hasta el año pasado el centro del campo siempre era Casemiro Modricross y jugaban todas las semanas tíos de 35-36 entonces yo creo que al final el tema de las rotaciones está bien pero tampoco volverse loco el otro día volví a cometer el error bajo mi punto de vista de juntar en el centro del campo a Oliver a Suso no creo que se me pase preguntarte por Fernando el cambio tú lo viste bien y le pregunto a Álvaro ahora quiero saber también su opinión muy rápido ¿te parece que Mendilíbar se equivoco con algo? yo creo que es un entrenador y que él tiene derecho a un futbolista yo creo que te vi muy crítico por las redes sociales sí, el cambio porque el cambio al final es señalarlo quedaban creo que eran siete minutos quedaban siete minutos para el descanso el cambio al final sale bien porque creo que Rakiti le da sentido al juego del equipo pero había futbolistas que estaban muchísimo peor que Fernando el otro día ¿fue la puntilla? no sé si fue la puntilla pero al final todas las decisiones estas van enfocadas el año pasado la puntilla a San Paolo y se la puso a Cuña con aquella notita que tiró al suelo y este año la puntilla ha podido ser re ese Fernando ¿tú cómo lo ves? ¿el cambio? todo yo la verdad que estoy viendo que esto ya del Sevilla ya pasa un poquito a show a show porque yo no he visto nunca a un Sevilla que esté cambiando tanto de entrenador en tan poco tiempo vamos al cuarto porque como te has dicho antes aunque yo también estoy con Edu yo creo que el cambio por el Mendy Libar era muy necesario yo era de los que decía que Mendy Libar no debería de continuar tras ganar esa Europa League para mí Mendy Libar era un entrenador que venía solo a salvar el Sevilla esa temporada pero no lo veía como un entrenador para crear un nuevo proyecto y para seguir con un Sevilla alto nivel también hay que decir que ganando una Europa League nadie le puede decir a Mendy Libar que no puede seguir intentar hacer un año más pero yendo a lo coherente es un poquito también pues como el Lopetegui que aunque lo ha hecho muy bien durante esos tres años en el Sevilla ya sabía que la cosa no iba a ir a más y empezar una temporada con un entrenador con el que tienes dudas para crear un proyecto nuevo yo lo veía ya que empezaba mal el Sevilla en dos palabras ¿cuál le ve la solución al Sevilla? en 10 segundos unidad en el equipo principalmente y en el club y en el club yo creo que si los de arriba no se entienden entre ellos los de abajo menos antes de irnos nos quedan muy poquitos segundos pero que nos pongan imágenes de la carrera de la mujer nos decía Lorena más de 7000 personas sí casi 7000 participantes que se dice pronto y lo decía esto es un evento referencia en Sevilla que suerte tenemos de eso además de verdad ¿en Paula? además para hacerte un apunte saca la camiseta Paula antes de que nos vayamos este pedazo de dorsal y que dure muchos años más ¿verdad? hombre total que además que es uno de los eventos aquí Dani para despedirnos el lunes que viene nos vemos grada 101 ya lo saben aquí su casa el deporte sevillano nos mudamos para que nos veas mejor hacemos lo posible por llevarte la mejor calidad y como pensamos en ti nos pasamos al canal 28 resintoniza tu televisión para no perderte la BCL el fútbol y tus programas favoritos con la mejor calidad 101 televisión nos movemos para mejorar ¡Gracias!